¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pink Johnston, bienvenidos al segundo capítulo de Legión TV. El día de hoy quiero compartirles el propósito y significado de nuestra nueva propuesta Guns by Legión. Después de tanta propaganda envolviendo nuestras calles, creemos que es posible lograr otro tipo de comunicación. Esto no es una campaña publicitaria, esto es un shooting artístico que nos representa. Invitamos a Paolo Girón, director fotográfico guatemalteco que ha participado en proyectos nacionales e internacionales. También contamos con el talento y la pasión de André Fong, artista y modelo independiente. El concepto Guns gira alrededor de dos protagonistas que cautivan la atención del espectador. Las armas, fuertes, cautivadoras y sensuales. ¡Acompáñenme a verlo! ¡Acompáñenme a verlo! En mi opinión, el director logró captar el empoderamiento y la seguridad que todos deberíamos de sentir de nosotros mismos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos sus comentarios. No olviden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal. ¡Bang Bang Baby!